Y vamos a hablar ahora de Benito, esta bella jirafa, ¿qué le parece? Ya sabe usted la situación en la que vivía por allá en Ciudad Juárez, especialistas de African Safari ya dijeron, sí, nos llegó el oficio de la Profepa, sí, nos lo vamos a traer, está en buen estado de salud, tiene parásitos, sí, es cierto, pero bueno, es un tema que ellos podrán resolver ya teniéndola en Puebla, ya tratándola mucho mejor, recibirá, como le digo, este tratamiento para que cuando llegue ahí no contagie a la manada a la que se va a integrar. Una vez que esté en condiciones óptimas, viajará, será trasladado en un contenedor especial que tiene cámaras de circuito cerrado, la van a ir monitoreando en todo momento. Ya en Puebla va a estar en cuarentena, estamos hablando de unas 30, 35 horas de viaje y depende, si ella se estresa, si la jirafa se estresa, van a tomar medidas, van a detener el viaje, así que no sabemos cuántas horas pueda durar el traslado, pero aquí se lo vamos a reportar puntualmente, claro, va a estar en cuarentena y se unirá a las otras jirafas cuando los veterinarios ya lo determinen.